Bueno chicos, va a empezar dentro de cosas de unos 10 minutitos, lo que es el directo, bueno, principalmente el convoy, el directo ya ha empezado, pero somos unas 100 personas, justamente aquí en la ciudad, y nada, vamos a ver que tal está el convoy de hoy, ¿qué pasa ahí? Hola. Vale, la verdad es que hemos venido bastantes, no quiero bajar mucho porque si bajo, se lía con el ruido. ¿Nos quedamos en el canal 20 entonces o cambiamos al canal 2? Vale chicos, yo tengo el camión justamente aparcado aquí, hoy vamos a ir todos con el mismo camión, es un man de 400 caballos, y poquito más. No oigo la radio, ¿qué hago? ¿Estás en canal 20? Canal 20 yo la estoy oyendo. Max, ¿qué pasa tío? Vale, vamos a esperar un poquito a ver que es, eh, cuando nos dice, eh, quién es que podemos salir. Me uní a Discord, pero aún no tengo pasta para ir de empresa, empezaste unos días, no te preocupes, eh, juega un poquillo, consigue nivel y ya está, no te preocupes. Si están, pues, no lo sé, si estás en el canal 20 y no escuchas, es raro, eh, ya te digo, mira, además, mira para que lo veas, canal 20, y están hablando ahí. Bueno chicos, hoy, si podemos, salimos en el primer punto. Ahora no puede. Ahora no puede. Siempre te miro, estaba mirando el video que subiste, salió bien. Está configurando las cosas y no puede. Le tenía con su vida ayer, así que yo puedo disfrutar. No sé qué pasó, que al final no me salió y se vio. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Vamos a hacer un bicantillo, a ver cuándo está aquí en la salida. Buena. Se supone que salimos a las 7. Hola, buenas. También has dicho que estaban en la otra empresa. No sé en qué empresa de mi sueño estaba. Ah, están por aquí también. Vale, están viniendo aquí porque no entramos todos aquí. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, no sé si aquí... Hola, aquella caja se ha ido volando de golpe. Mira, igual que en el American. Vale, nos quedamos aquí viendo la caja bugueada. Hola, JM, ¿cómo va? Bueno, acabamos de empezar, a ver si salimos y empezamos la ruta. Vale, se están viniendo para aquí bastantes camioneros. No sé, yo he llegado y he dicho, oye, pues aparco aquí y... Mirad, aquí le he dejado aquí aparcado de esta manera. Que de hecho, podían aparcar bastantes camiones como yo, pero bueno, no se han animado a aparcar así. Porque como llevamos la cajita esta de juguete, una rueda, pues entran ahí perfecto. Pues nada, chicos, dar un momentito, porque es... A ver, no sé a quién me hablaba antes. A ver, chicos, supuestamente en cinco minutos salimos. 10-4. Vale, ¿veis? Yo con eso he confirmado ya de que me están escuchando. 10-4 significa fermativo. La caja que a vos me gusta tanto. Pues sí, la verdad es que no me gusta. Nunca la he llevado, eh, tampoco os voy a decir. Es súper pequeñita. Pero es que no llevamos ni carga. Vamos lo que es vacío. La ruta está bien, eh. Las rutas son... Mirad, os enseño la rutita. La rutita es bastante buena. Son unos 979 kilómetros, unos 1.000 kilómetros. Y está bastante bien. Son carreteras secundarias. Todo esto... Bueno, realmente es todo carretera secundaria. El creador de la ruta de hoy es Gines. Y bastante bien. ¿Qué pasa, Edelford? Hoy no me meto en el dispor, eh. Me quedo fuera. A ver si le podéis hacer una mano, Edelford, a León. Que dice que no escucha lo que es la radio. No sé, es raro. León, haz una cosita. Dale al tabulador. Dale a... Opciones. Beta sonido. Y mira el máster de las tres rayitas que tienes de sonido. Yo las tengo a tope, ¿vale? Mira a ver si por eso no escuchan la radio. Salimos de aquí. Salimos del tabulador. Estemos ahí para que no nos quiquen. Soy cochepilo. Ya, ya. Si te veo. Si te tengo aquí al lado. Si lo sé, Edelford. Estás aquí, tío. Ya te he visto. Madre mía. La de camiones que hay aquí. Bueno, y lo que hay en la otra empresa. Trucker. Bienvenido, chicos. Yo me compré ETS y ETS por Vox. Me encantó. Tengo que configurar el online. Así puedo jugar. Sí, lo tienes que configurar. Tienes que descargar el MP. Bueno, Liga tiene un video. Marc, bienvenido aquí a Twitch. Si veis que respondo un poquito más tarde los comentarios de las personas que seguís, suscribís o demás. Tened en cuenta que yo pidiendo el directo me sale la alerta un poco más tarde, ¿vale? A ver si la semana que viene ya puedo coger la otra pantalla y lo hago todo de una manera mucho mejor. Que con la segunda pantalla va a estar todo muy bien, ¿eh? Para hacer los directos. Vale, voy a echar un vistazo en el sistema GPS. Tenemos que salir hacia la izquierda. Vale, simplemente lo quería saber. Y otra cosa. ¿Mi camión tiene sistema GPS o no? Supuestamente sí. Sí, 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 sí tiene. Un poquito chiquitín para el día de hoy. Pero sí que tiene. Ah, otra cosa, chicos. Hoy no podemos llevar ningún camión tuneado. Tiene que ser de fábrica. Es decir, 400 caballos y de fábrica. Te sigo en Instagram. Pues hace que no subo... Hace años que no subo nada. Anda, qué lío. Ahí ha sumado ahí. Sí, la verdad es que estamos aquí un poquito revueltos. Ahora ya cuando empezamos a salir, ya todo va a ir un poquito mejor. Bueno, vuelvo a enseñar. Estamos aquí unos cuantos. Y luego si nos venimos para aquí, a esta empresa, tenemos aquí otros cuantos que, bueno, pues están aquí a la espera. Vale, vamos a volver hacia allí. Vale, ahí lo veo. ¿Tú me vas a enseñar el speaker de Viste? Por favor. Bueno, a ver si me contesta León. ¿Qué es lo que significa? Porque ahora mismo no sé lo que es. No sé si es un sistema de medición para el sistema de los convoy, las rutas y el uso de empresa. Pero de eso no tenemos. Es la primera opción de sonido en ajuste del tabulador. Vale, te la enseño. Sin ningún problema. Vale, espera un momentito que te voy a poner la interfaz. Espera un momentito que te voy a poner ahí. Ahí, vale, ahí lo voy a hacer. Mirad, es así, ¿vale? Encecado. Esto es para tu micro, ¿vale? Puedes configurar tu micro, como crees. Todo el motor, bienvenido. ¿Qué pasa? Vale, quito ya esto de aquí. Un momentito. Me voy a hacer todo fuerte. A ver, chicos. Dejar entrar a la empresa también a este camionero. Hay algo que se va a montar hoy. Una pregunta, chicos. ¿Ya empezó el convoy o todavía no? Acabo de llegar. Todavía, todavía. Nada, vale. ¿Cuánto hay que hacer para comienzar? Empezar a prestar. Yo tengo que meter el servidor. ¿Puedo conectarme al licor? Una hora. Es que no me quedé claro. Chicos. Vamos a ver, esto es un sistema. Un saludo, jodeme. Un saludo, jodeme. Pero si yo creo que es un gas original, ¿no es que no hay? Es lo suyo. Vale, bueno. Vamos a frenar un momentito. Estoy viendo ya por ahí que están poniendo no sé qué de que van a ser baneados, no sé qué. Bueno, repito. Ya solo de ir saliendo. Chicos, de uno en uno ir saliendo una moderación de trans y de. Repito, de trans y de. Ir saliendo. Vale, chicos, yo lo siento. Pero yo es que no me gusta el tráfico. Así que voy saliendo de los primeros. Tranquilos que vamos a ir todos despacio. No quiero que ninguno salga volando, por favor. Vale, voy a ir saliendo por aquí. Y ahora me colocaré por el centro, más o menos. ¡Ánimo, Canarias! Por cierto, chicos, este camión está recién comprado, ¿eh? 0 kilómetros. ¿Salimos o no? No ha hecho ni el primer kilómetro. Vete saliendo. Todavía. Venga, tú que estás ahí delante. Venga, dale. Vengo 21. Número 970. Vale. Vale, para atrás. Es pa'lante, no pa' atrás. Vale, vamos a ir saliendo para aquí. Para un momento, Chris. Dios. Un momentito, a ver si puedo seguir leyendo. A ver, Mario. Dale pa' atrás. Dale pa' atrás, Mario. Vale, gracias. Chris, este saliendo. Vale, para aquí, detrás de Lowell. Rafita, compi, espérate un momento, tío, que iba a salir yo. J.M., ¿por qué no me está avisando de los LTS? Vete saliendo, por favor. Con moderación de Unicone, venga. Me quitamos las notificaciones activadas. No me avisa, no tengo idea. Chris, vete saliendo. Hola, J.M., ¿me parece? Estamos en PILOTS que vengo a ordenar el LKV. Vete saliendo, ¿vale? A ver, los que estáis en LKV, no os preocupéis que estoy yo aquí y sé lo que están diciendo los de los PILOTS. Ya os indico. Un momentito, Llanos, por eso dije a la empresa, ¿vale? Digo, porque están saliendo. De ir solo. Muchas veces, no sé, somos muchos jugadores y vamos solos en lo que es en el tema del online, entonces no tiene ninguna gracia. Venga, chicos, ir saliendo. Ahora sí, como veis, todo esto es una locura. A uno en uno. Andrés, XTC, viene detrás mío. Me empujaros, chicos, me empujaros. Como veis, te vamos al camino más básico de Teoco. Pero sin empujar. Dale. Dale unos a otros. Yo creo que no tiene idea de por dónde que ir. Venga, siguiente. Venga, ya están saliendo, ¿eh? Ya con ese camión. Lleva a anterior veces que pasa. A ver. Venga, muy bien, sigue. Sigue. Muy bien. Siguiente. Me quiero colocar aquí, un momentito. Pasa, 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 Gata M. Vale, ahora voy a dejar que me adelantéis unos cuantos, ¿vale? Ahí está, muy bien. Jota M, que te apunta. Vale, aquí tenemos que girar. A la izquierda. Porque no podemos ir a otro sitio. Vale, pues voy a hacer así. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Ponemos emergencias. No, no, tirar, 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 que yo me quedo aquí. Ir siguiendo a Ginex. Voy a quedar aquí un ratito. Buenas confirmaciones, ¿no? Salón. Buenas, ¿qué tal? Mecánico, hola, ¿qué pasa? Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos los de X-1. Buen domingo. Sí, a ver, los de LKV ir saliendo poco a poco para ir cogiendo los que han salido de la otra mesa. Venga, salid ordenados. Ey, por favor. Vale, chicos, no me pongáis aquí en esta. Comentario, un cuidado, ¿eh? Hoy no puedo leer grandes cosas. Ya, ya lo he visto, ya, ya lo he visto. Aquí no respeta las normas ni Dios. ¿Qué es que se está preparando? Bueno, y esto, como el taller, para... BOMP, ¿no? Para ver si la oposición de la radio. ¿Es cuál teague? ¿Hay que? No, te conectas. Todos que no se puede adelantar, vale chicos Vale, ya salimos aquí en ruta Ya que hago eh, casi me como la tuyo Como que la gente trans-Andalucía Todas las secretarias usaron el debido camión ni de aro No paréis los semáforos Y Andrés, el que tengo otro A ver, un momentito Los camiones son yo que tengo que comprar No paréis los semáforos, vale No os preocupéis que son cuando estoy fuera del camión Vale Los semáforos no los saltamos Así que tiramos Ya te escuché, ¿no? Si, si, igual Toma esa cierta que presentas ¿Por qué es lo que es X-Plo? Vale, mira, una buena pregunta Gabriel, te acuerdas tú, no sé si habrás visto Que hay una empresa que se llama X-Po Lo que hicimos fue meter No, si, si, yo tengo en mi baby watch Es no meterle una L y dijimos X-Plo Si, yo también dejo bien, solo que no sé si Bienvenido a Agla Que por ese motivo le pusimos X-Plo X-Plo es debido a la empresa X-Po Que está por toda, por lo menos aquí en España Está por toda España También tiene por toda, por toda Europa Tiene un montón de, de sus cruzales Y decidimos lo que es hacer el, el tema de, de decir Oye, pues mira, le ponemos una L Hacemos X-Plo Y tenemos el nombre Porque no quería que fuera relacionado con Logística JM Ni nada de la antigua empresa Eh, Inés, ¿a qué pusieron aquí? Se escucha abajo Vale, voy a solucionar un momento Vale, chicos, tengo que parar un momentito, ¿vale? Ahora, ahora me voy a travesar conmigo Vale, hacemos una paradita aquí, un poco extra en el estacionamiento Vale, dejadme subir ahora, os quedáis con la imagen a lo mejor un poco fideada Vale, ahora mejor A ver si ahora va a estar, ya está bastante bien Si yo llevo las luces del sentimiento Fuck, fuck, fuck Chicos, ¿alguien sabe cómo se pone la cámara cero? A ver, pero es que la cámara cero ahora no la puedes configurar, tienes que salir y todo Es de la configuración del... Bueno, es de los archivos, madre de hecho Bueno, es de los archivos, madre de hecho En el convoy, ahora mismo En la empresa somos más de 900 personas Pero aquí en el convoy somos unas... 98 o 100 personas Estaba bien un convoy de hace días Siempre pensaba... Que estabas en Twitch Y no... Y no te encontraba Pues según el nombre es facilito Porque buscáis JMGamer y directamente pues... Creo que sale, ¿no? Ya directamente JMGamerLive Bueno, live Buen, un saludito, creo que sí Buena rodada para todos Y esperemos que sí, esperemos no tener accidentes Que casi me lo como Dos veces Sí, sí, sí Vale, bueno, vamos al convoy Vamos a estar frenando y frenando Durante mucho, mucho tiempo Durante mucho, mucho tiempo Llevo... Llevo una semanita en Twitch y... Es una locura, ¿eh? Me gusta... Una barbaridad Muchas personas me están diciendo que se voy a dejar YouTube No... Para nada No... Eso no va... No va a pasar nunca Gabriel, saludos a todos los de Xplot Desde Perú... A España Un saludito de España a Perú Un domingo de camiones alemanes Un domingo de camiones alemanes Que me frena aquí de... Mira, veis, estaba leyendo Y me frenan aquí de golpe Te sigo desde hace muchos años Muchas gracias, Gamer Vale, chicos, tener cuidado con los frenazos, ¿eh? Si es que antes arreglas a un camionero... Buenas, Matías Eh... Decidme una cosita, chicos Se me escucha ahora mejor Un poquito más alto ¿Por qué hoy no vas como piro? Porque quería ir como camionero en el convoy No sé, ir variando un poquito, ¿vale? Cuidado, chicos Un buen camión Me gustaría apoyarte económicamente, pero soy menor de edad Nada, no te preocupes No te preocupes Eso no te preocupes No es ninguna obligación, ¿eh? Tracker, no es ninguna obligación El tema de donar, el tema de apoyar al canal Eso no es ningún tipo de obligación Eso es un detalle para... bueno, para mejorar lo que es el canal y demás Pero no es obligación de nadie Tengo que tener cuidado de nuestro hogar, si no se me rompen las... las vías que llevan al remoto Mirad que... es que quiero que veáis esta serpiente que llevamos ahí en el sistema GPS Y todos los que faltan que tienen que venir por detrás Cuidado, otro camionero adelantando Cuidado, otro camionero adelantando Para unirte a la empresa tienes que llevar este camion específico Con el requisito y todo, si no te banean Y las reglas no son mías, son de Ginex Que es el creador del combo Así que hoy no voy a decir por qué zona vamos, ¿vale? Gracias, tracker Se agradece mucho Bueno, mirad ayer, ayer estaba lo que es haciendo un viaje Frenamos, frenamos, frenamos Vale, ahí va Edelford Bueno, lo que os estaba diciendo Ayer estuve haciendo un viaje en Eurotrack Para mejorar un poquito la serie de Road Tracker Que estoy haciendo Bueno, pues os voy a decir Chicos, bussero Camionero adelantando, claro Os voy a decir que... Salí solo Y al final terminamos siendo pues Unas 8 o 10 personas al final del directo Y... porque se iban uniendo lo que es a... Al paso de las ciudades Y... no sé, eso mola, ¿vale? Y yo cuando esté en directo O no esté en un combo de empresa Os podéis unir en cualquier momento Me decís, oye, ¿por dónde vas? Yo os digo, oye, pues voy hacia tal ciudad Y... me esperéis en esa ciudad Y cuando pase os unís Vale, esta es la velocidad más rápida a la que hemos ido Desde hace un buen rato Cuidado Chicos, camino accidentado Guardi Vale, ha habido el accidente De atrás Cuidado, cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Vale, en un principio vamos bien Se sigue escuchando bajo el volumen Vamos a ver, he subido el volumen, he bajado el volumen del juego y he subido el volumen del micro No sé si se me escucha... Si se me está escuchando bajo Sí, no sé si se me escucha El camión Camino adelantando, camino adelantando Cuidado, frenen, frenen, cuidado, cuidado los detrás Un poco de emergencia por si acaso porque no sé cómo está aquí la situación Si, el juego va a ser vale unos 5 billones en Insta No sé cuánto costará en Insta Gaming pero está barato He tenido que clavar los frenos Guineas, ¿qué hacemos con las dos? ¿Estamos en un avance? Coche en piloto adelantando Coche en piloto adelantando Eh, ¿qué más o menos? ¿Qué más o menos? Eh, Guineas aquí en la ciudad, ¿no? Vale, ¿habéis visto eso que ha hecho el chico que llevo delante? Quirito Ha cogido y le ha pegado un lagazo y se ha frenado bastante más Que pesado eres Edison, me cago en la hostia, tío Cuidado, chicos, con el camión que adelanta Edison que te come Ese tío mandó pa' mi antes Yo me he pillado Francia, Italia, Escandinavia y Goeneres hace poco Bueno, pues creo que te falta solamente los países prácticos Que está guapísimo Cuidado 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 Que yo ahora mismo hago esto, chicos, y esto queda de lujo Mira, parece un convoy de verdad, ya veréis Quito los nombres y mirad cómo mola Así queda guapísimo El problema que hay es que me gusta que salgan los nombres de las personas que están aquí en el convoy Pero mirad cómo quedaría Vale, al desactivo Vale, ahí está Rubio También de Cotepilo Sí, puedo reportarle al ruso por bloqueo, si no Vale, ahí ¿Qué número tiene? Ahí, Fernando Vale, al parquear tenemos por ahí algún camionero que nos está haciendo frecar Vale, chicos, una cosita A ver, más personas Decidme si se me escucha abajo O se me está escuchando bien Vale, que me ha dejado ahí un poquito rayado el chico Que me ha dicho que se me escuchaba un blin bajo Y a España para el siglo XXV Pues no lo sé, pero van a tardar Supuestamente el próximo DLC Es Rumanía No sé qué países son Sé que son el este El sureste de Europa Pero que luego todavía falta Grecia Falta unos cuantos países Se escucha bien, vale Gracias, Patia Chicos, son en distancia Hay un camión Porque son esa gente para adelante No vamos a poder Vale, me estáis diciendo que se escuchaba Vale, voy a ver si puedo El ruido del motor es más alto que tu voz Vale, vale, vale No os preocupéis, no os preocupéis Lo modifico en un momentito Lo cambio ahora en un momentito Cuando pueda, eh Cuando pueda parar Vale, chicos Tengo que hacer una parada, vale Irme adelantando Ahora mismo Vale, voy a parar aquí un segundito Vale, lo mismo A lo mejor se corta un momentito Lo que es la imagen se queda congelada, vale Vale, esto ahí Vale, y esto aquí Vale, chicos ¿Me dejáis incorporar? Ah, yo no iba a ser Vale, muchas gracias Me incorporo aquí Otamara, ¿qué pasa? Bienvenido Hoy hemos empezado un poquito antes De las 8 Porque el convoy estaba programado Para las 7 Y el vino Las mujeres Uff, madre mía Va a estar guapo el convoy, eh Todo carreteras así, secundarias Somos bastantes Lo único que sigo diciendo Que la caja esta de juguete Que llevamos de un eje Eh Es bastante maler Se te escucha de puta madre, vale Muchas gracias Yo, cuántas son chistes Algo que vamos a... Vale, vamos por aquí despacito No sé a qué se dedicarán en esa empresa Perdón, chicos Que están frenando Uff Frenamos, frenamos Cuidado ¿A quién está grabando la YouTube? Eh, chicos Tuvimos un problema Que teníamos 4 veces Estuviendo Y nada Vale, tenemos Tenemos típicos trolls Eh, trolleando Empezar a reportar Empezar a reportar A esas personas Blocking, directamente Perdón, compañeros Sí, un par de raming ¿Qué número tienen para reportar? No 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 Chicos, esto es normal en el online Últimamente ya nos está pasando en Assetto Corsa En muchos sitios Y... Hay muchos jugadores que se conectan a simuladores solamente para trollear El problema es que estamos en simulación, en un servidor de simulación Y el problema que van a tener, que aquí estamos grabando la mayoría Y va a ser un problema cuando empezamos a reportar lo que hay por Tracker MP Me gustaría compartirte algunos mods que tengo para que los traigas a ver Últimamente no estoy instalando ningún mod, de hecho ni en esta cuenta ni en la otra No No tengo ninguno Vamos, dos posibles después Venga, dos partes Venga, dosácharculos Venga, o quizás Bueno, lo que te digo, Tracker, hace tiempo que no instalo mod, de hecho fui a instalar un SEAT Civita para probarle y se me craseaba el juego todo el rato, pero sí, tengo que echar un vistazo. Por cierto, Juan, bienvenido al canal y Fantasy, bienvenido también, que se me había olvidado daros la bienvenida. Bueno, pues poquito a poco voy trabajando en el canal de Twitch en el tema de todas las cosillas que hay que hacer, porque tiene un montón de cosas que hacer, no es como YouTube, aquí es que es un lío, la verdad, pero muy bien, eh, mola bastante. ¿Cómo va la ruta? De momento bien, nos han trolleado un poquito, pero nada, nada importante. Yo tengo el Renault T, le probé hace mucho tiempo, va muy, creo que muy bien ese mod. Un AE Magnum, el MAN TGA y el DAF 95 Acti, y me van de lujo, sí. Ya te digo, he probado el Renault T, ese sí que lo he probado, y va muy, pero que muy, muy bien. Flecky, saludos desde Sevilla, un saludito. Eh, me acabo de comprar Eurotrack, ¿cómo puedo hacer con voy con ustedes? Métete en la empresa, métete en un vídeo del canal de YouTube, más información del vídeo, de los últimos, de los últimos vídeos, tienes el enlace Xplot Logística. Y léete las normas, reempeta un poquito, y nada, y ya está. Y te puedes unir para jugar como estamos nosotros hoy aquí. Hoy, mirad, qué pedazo de convoy traemos. Somos unas 100 personas de convoy. Vamos a acelerar un poco aquí. Vale, van a venir unas curvitas muy guapas ahora. Eh, muchas nóminas para pagar la empresa. Sí, la verdad es que ya somos casi mil personas, y no hemos superado, eh, que no he mirado hoy las personas que había en las presas. Ojo, que van adelantando. Cuidado con los camiones, que van adelantando. Bueno, luego seguramente este directo me le lleve a YouTube, si se ve bien, porque, ya os digo, es una pasada, eh. Menudas carreteritas nos ha buscado gines, bien bonitas, y están muy chulos. Aprendamos aquí un poquito. ¿Qué opinas sobre la situación actual de los camioneros y qué harías al respecto? ¿Te refieres a alguna noticia de televisión? ¿Algo así que ha salido en la televisión? Porque ahora mismo no caigo, no caigo de qué puede ser eso Edison va reportando a gente como loco, si la verdad se están liando pues sí, lo tenía que hacer Espero que el canal crezca al igual que el de YouTube y te pueda servir para aportar un poco más de money para mejorar aún más Ya sabéis que llevo 4 o 5 meses intentando juntar dinero para comprar una RTX Que la necesito, que mi GTX 1060 está dañada De hecho las sombras, muchas veces veis que hace cosas raras No las procesan, no sé por qué motivo, un día dejó de funcionar Pero no solamente a mí, esto le pasa a otras personas de YouTube Y no sé si es que han hecho una actualización que es específica para las RTX Y como que fastidian un poquito a las GTX Pero sí, noto cosillas un poquillo raras Vamos a decir, las donaciones y todo lo que se va sacando de este canal Va a ser para mejorar lo que es, no solamente el canal de YouTube Va a mejorar también el de Twitch, son los dos los que mejoran Tener en cuenta que el material que tengo aquí El volante, el monitor, el ordenador y todo Es el mismo que utilizo en los dos canales Hay una actualización mala Y no lo han solucionado aún Pues no lo sé, la verdad es que yo ya te digo Yo estaba jugando en febrero Bienvenido, Tommy, al canal Yo estaba jugando en febrero tan tranquilamente al euro Un día me compré el DIR El DIR Rally 2.0 Y de golpe por rato se empezó a ver todo mal Todo borroso Pero de un día para otro Y fue una actualización Que no sé que tocó la gráfica Eche, hacia atrás la actualización Nada, se seguía viendo mal Y bueno, pues ya directamente ha actualizado a la última versión Camión adelantando, cuidado Otro loco de la carretera Windows 10 con esos drivers funcionando mal Pues yo he llegado a pensar que ha sido Windows 10 El que provoca que la gráfica no procese las sombras Bueno, de hecho Esto pasó en los vídeos que estaba grabando del Construcción Un día iba todo perfecto Un día iba todo perfecto pero increíble Grabamos unos 15 episodios Una calidad increíble Se veía el juego tremendo Y de golpe por rato Tuvimos esa actualización Y el juego se empezó a ver mal Y de hecho lo dejé de subir al canal Porque es que se veía muy mal A ver, Rodito Un momentito Pillamos esta curva ¿Sabías? En el ATS hay una ruta En el American Que no se puede Ingresar con camión Pues no Sé que tiene muchas rutas ocultas ¿Vale? Y he encontrado la mayoría Pero no sé si tiene Lo que es decir alguna ruta En la que tengas que ir con un coche Sí o sí O con un Camión sin carga Yo tengo un celero Y el juego me va A 15 FPS Y se me Se me ve con manchas rosas Ya, eso puede ser el procesador Que no puede Eso puede ser el procesador Vale, chicos La siguiente a la izquierda, eh Aunque tenemos ahí coche pilot Siguiente a la izquierda La rubia aquí cortando El campo de girasoles Hoy ya salió en la televisión Una noticia Y decía que no le renta Lo que es cosechar Los girasoles Porque le sale más carola Hacer la cosecha Que lo que van a ganar Así que básicamente Pues toda la cosecha Toma por saco J.M. ¿Qué mapas se necesitan Para hacer el convoy Con ustedes? Gracias Bueno, en un principio Estamos haciendo los convoys En el mapa original Del juego, vale Solamente con tener el juego Te vale Pero sí Dentro de poco Empezaremos a ir a Francia A Italia A los países bálticos No sé Iremos a bastantes sitios Vale, un segundito Yo hace tiempo Que no veo tus vídeos Por vicio al juego Bien, bien Eso me parece bien ¿Ves? Pero por el momento A mí gráficamente No me ha fallado Ya, no Es que Solamente ha pasado En las GTX 1060 1070 Y las 1080 Porque Aitor Tiene una 1080 Y lo ha notado Ha notado Que se misela El juego No, no A mí los FPS Me van genial A mí los FPS Va a 60 Sin ningún problema De hecho Estoy jugando Casi todos los juegos A 2K No sé cuántos están corriendo Pero ya ni lo que veo Quiero ma... Uh, la valla Quiero mandar bit Pero no me deja No tengo ni idea No te puedo decir El otro día Le del foro Ahí me... El jodío Me hizo Una donación De 500 bits Y... Y no sé Cómo lo hizo No tengo ni idea No te puedo decir Pero se agradece Se agradece el detalle Eh, fantasi Vale, vamos a darle Un poquito de caña Vale chicos Los que estéis por la parte de atrás Darle un poquito de caña Y los que estéis por la parte de adelante Aflojar un poquito Que se ha roto el grupo Totalmente Bueno, es que estoy mirando el sistema GPS Antes íbamos aquí 20 juntos Y ahora solamente vamos 4 Sí, exacto Pues lo decía Que no había No me dio adelante Bien, vamos a darle un poquito de caña Bienvenido Bienvenido Vale, ahora sí Me voy a dar punto Yo en breve Suscripción Para que te aporte Un aporte más Vale, muchas gracias Ya sabéis Lo he vuelto a decir Todo lo que se saque de Twitch Va a ser invertido En... En tema de... Beca La gráfica El monitor El monitor De hecho Va a venir Con las donaciones Que me hizo Edelford Xavi Y Edison Más Bueno 80 euros 90 euros Que voy a poner yo Voy a comprar El segundo monitor Y así quito este portátil Para poder hacer los directos De mejor manera ¿Es tu cuenta original? Sí Esta es la original Esta es la que tengo Los 100 millones Ahí está 125 millones Que tengo Madre mía Que detalles Tiene este juego Eh Queremos emisión En 4K Ya Pero para eso Hace falta la RTX La 1060 no puede La 1060 lo pongo Bueno Transmite Pero transmitirías A 30 FPS ¿Vale? Sí Sí puede Pero No a 60 Freno motor Freno motor Que te veo pisar mucho Que te veo pisar mucho el freno Tengo un problema Que Nos faltan 10 horas Y me queda un cuarto de gasolina ¿Eso es malo o no? Nada En la próxima gasolina Paras en un momentito Y repostas Vale Vale Vaya preocupación ¿No? Yo la verdad Es que también Veo que tenéis que parar Echar gasolina Vale Un segundito chicos Que lleguemos aquí a la recta JM ¿Para cuándo será el próximo convoy? Pues eso se programa en la empresa Los convoys Estos son de empresa ¿Vale? Estos son de la empresa Los convoys con suscriptores De YouTube Si lo hago algún día Creo que por respeto Debería de hacer El El tema del directo en YouTube Por respeto ¿Vale? A las personas de YouTube La gente adelante Que aplode por favor Y el man es nuevo para el convoy Si Me lo he comprado Nuevecito 415 kilómetros Cuidado Lo cambio Lo he quedado por atrás Frenamos 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 Acidente Cambión volcado Que verdad Ni lo he visto ¿Quién es el que ha volcado? No hay idea Vale chicos Hay gasolinera Mientras que no se quede Si gasolina Es bueno Bueno Gasolina sería diesel Diesel Que es lo que Lo que tienen aquí Luis Bienvenido al canal Muchas gracias Por estar por aquí Por eso quiero aportarte Para que puedas subir Creo que Con la fibra que tienes Un segundito Me la voy a pegar Por leer Ya no te hace falta Ya no te hace falta subir Puedo subir Lo que es Vídeos en 4K Sin ningún problema De hecho estoy subiendo en 2K Y tardan muy poquito Tardan 10 minutos En subirse unas 20 gigas O algo así No me tarda mucho Porque es que ya sabéis Que tengo 1000 megas De bajada 300 de subida Y es que va Va súper rápido Con los colos por aquí Frenamos 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 chicos Frenamos 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 Cuidado Camión adelantando Hostia No Simétricos no los tengo Tengo 300 de subida 1000 de bajada Que te digo una cosa Que es muy buena conexión Para lo que hay Mati Bienvenido al canal Es muy buena conexión Porque antes tenía solamente 10 megas de subida No 10 megas de bajada Y Un mega De subida Con eso He estado haciendo El canal de youtube Durante Más de 5 años Mira Se me pone hasta El semáforo en verde Para no multarme Y todo Que guapo Vale Tenemos que dar aquí La vuelta Por la parte de abajo De la autovía Creo Yo tengo 1000 megas simétricos Pues felicidades Porque es la conexión Más rápida De España Chicos Por la izquierda Dirección Berlín Dirección Berlín No os equivoquéis Y te digo que es lo mejor Si la verdad es que si Yo ya te digo Cuando cambié youtube Pillé los 1000 megas de bajada Y Los 300 de subida Estoy más feliz que nada Y además Mucho más barato Que con telefónica Porque Antes me cobraban Lo que es por el ADSL Creo que eran 62 euros Todos los meses Y ahora son 35 Y tengo mucha más conexión Y no falla No se queda tonto Es decir Siempre va genial Me retiro JM Voy a almorzar Vale Perfecto Muchas gracias por haber estado Por aquí un ratillo ¿Vale? Bajamos un poquito La velocidad Aquí Mirad que guapo Lo del cristal Aquí Con el río Está todo tremendo Es que se lo curran Al máximo este juego Subir contenido con un mega Es difícil Es casi imposible Un vídeo de 3 gigas Me tiraba Este portátil Este portátil Le dejaba encendido Subiendo al canal Un vídeo de 3 megas Y tardaba Creo recordar Que entre unas 20 a 24 horas Es una locura Me costaba muchísimo Subir un vídeo Menuda rutita Nos ha preparado Gines Yo te digo Si te puedes pillar Router De fibra directa A PC Lo vas A gozar mucho más De fibra directa Al PC Creo que me dices De que directamente El router Está dentro del PC Como una tarjeta De grafic Una tarjeta gráfica Tal Pero es que Vamos a ver Si esto lleva genial No hace falta más Aquí en Argentina No llegan ni 100 megas Pues ya te digo Yo me he tirado 5 Bueno 5 años No Me he tirado más de 12 años Con 10 megas Bueno De hecho Cuando yo Mirad El primer El primer Router Que tuve aquí en España Hace unos 12 años Era medio mega Medio mega de bajada Fliparlo Lo que pasa es que las conexiones Bueno Han evolucionado Y menos mal que han metido la fibra Las conexiones directas A PC No tienes ni pin Madre mía Pues tiene que ser la leche Vamos Yo Cuando juego a Counter Strike Suelo tener un pin De 3 5 3 Y 5 Telefónica en 2007 Si Un mega Exacto Exacto Menos Menos De un mega Medio mega Tenía Luego evolucioné A 3 megas Creo con Que fue con Orange Luego conseguí tener 8 megas Con Movistar Luego subieron a 10 megas Y bueno Y luego ya directamente Puse el router este De Yastel Aquí en esta casa Paramos 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 Emergencia Vale chicos Ha sido muy brusco No pasa nada Ay madre mía Estos frenazos Mucho calor por acá En Argentina Nos estamos Muriendo de frío Pues aquí en la habitación Tengo 35 grados Exacto Bueno esto se mete Estos se están metiendo Ahí a la gasolinera Primo Lo del encete Me ha llevado todo el convoy Pegando Y frenando Todo el rato Hostia Vamos a ver Hostia Hay gente delante Vale chicos Al carril izquierdo Y dejar salir camiones Otra vez no hay nadie Va a 60 también Salir 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 Bueno nos metemos Al carril aquí Pues nada Al final me he colocado Primero aquí Ponemos luces Acá en Argentina Lo que vos pagas Por mil megas Se paga lo mismo Por cien Pues Ya Es que Yo no entiendo Por qué Por qué lo hacen así Pero Es que estos son temas De compañía De compañía De De fibra óptica De telefonía Vale vamos a ver Gamer Que es lo que estás diciendo Por ahí De la fibra directa Es lo único La línea Al router Cable directo A la tarjeta de red Pues yo creo que es Como lo tengo ahora A mi más Hecho Mirad Lo tengo justamente Todo detrás del ordenador Tengo dos cajetines Tengo un cajetín Que es donde hacen La sección De unir La fibra óptica Para el router Luego el router Le tengo aquí Al lado Del 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 Ordenador Y el cable Va directo A lo que es A red ¿Nunca usaste La llamada De Steam? Si Y no me gusta Como va No me termina De convencer Mirad chicos Antes hemos estado En la zona nueva De Que modelaron Los creadores De Eurotrans Y esto es la zona vieja Para que veáis La diferencia De los gráficos Supuestamente Esto es una carretera De hormigón Yo voy primero Y no veo a nadie En el sistema GPS No, no Es que no lo sé No lo sé Voy a 70 Para intentar Que los de atrás Se nos unan Sí, sí Porque con disco Me está diciendo Que van lanzados Y no lo sé De lo uno Madre mía Vaya nombre Loris No me ha dado tiempo A leerlo entero Pero bienvenido al canal Vaya nombre Hola Daniel ¿Qué pasa? Loris Escarius Creo que ¿Qué te llamas? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos De rutilla Estamos de convoy No sé cómo He salido por el medio Y me he colocado primero Así que no No tengo ni idea Pero bueno Somos unas 100 personas En el convoy de hoy ¿Vas a resubir el directo? Sí, pero lo tengo que borrar De Twitch Creo Lo subiré dentro de Una semanita o así O un par de semanas Vale chicos Salimos en este cruce Dirección BRNO Vale, tenemos aquí compañeros Están parados Están parados Ir parando Ir parando Ir aflojando Al arcén Chicos Al arcén Vale, aquí tenéis Unos cuantos por delante Y un montonazo por detrás Ay, madre mía Perdón, perdón Esta plataforma En un par de meses Los elimina No, solamente en 14 días Como no soy socio todavía Como no soy socio de Twitch Todavía Solamente afiliado Los vídeos Los elimina A los 15 días 14-15 días ¿Qué carga llevan? Ninguna Vamos de vacío Llevamos esta Esta cajita de juguete Y vamos vacíos Vale chicos Avisad por la parte de atrás Que paren lo que es En el arcén Tembomichi Bienvenido al canal No tienes que eliminar El vídeo Para subirlo en Youtube Creo que sí Porque hay un contrato Con Twitch En el cual te dice Que el vídeo Le pertenece a ellos Entonces Creo que sí Creo que hay Hay que borrarlo Pero bueno Dentro de un par de semanitas Se borra solo aquí en Twitch Y en ese momento Lo subo a Youtube No hay ningún problema Que no, que no Que no lo sé Ya te digo Estuve leyendo un contrato Que me pusieron Y ponían no se que De que tienen los derechos De los vídeos Y todo eso Y frenando Camiones frenados En medio de autopista Y frenando Los que venían Vale Voy a aprovechar A beber un poquito de agua Mientras Meteros todos A la acción Por favor Tú no eres socio No Todavía no Solo afiliado Vas con el man EGM Aquí lo tienes TGX De 400 caballos El Euro 6 Vale chicos Vamos a arrancar ya Iros metiendo Al arce Aca está el evento De Gaming Web 2019 Es de Musimundo Espera un segundito Porque si no Es que le voy a dar a este chico A ver si paro un segundo Y puedo leerlo bien Muy lindo Lo único que me comí Cuatro cuadras De cola Para entrar Para entrar Dices Que Ah ya sé Lo que me dices Vale Que te comiste Es una cola Bastante grande Lo que es En el tema De estar esperando Chicos Crucero a 30 km por hora Vale Estamos un vistazo A ver si no viene nadie Vale Lo bueno del directo Es que va casi 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 En el momento ¿Sabes? Sí, sor Bienvenido Vamos a dar A 50 horas Ocho El piloto adelantando Vale Bajamos un poquito La velocidad Alejandro Te vas a tener que ir A la parte de atrás Del convoy Llevas un lag Bestial Más a tirones Alejandro Parate En la gasolinera De aquí adelante Y te voy a tener El pesado Al final Llevas un lag Muy muy grande Que para entrar gratis Solamente te tenías Que registrar En la página Cochepirá Cochepiro adelantando Interesante Interesante Bienvenido al canal Bienvenido al canal Chico, chicos, no me hagan que el camión adelantarme, por favor Vale, vale, tranquilo Vale, vamos a ver, te lo digo porque Los pongo en Youtube Y nadie me ha dicho nada, ah, pues no lo sé Juan, Verdu, bienvenido al canal Bueno, no lo sé, ya te digo, Fantasi es Básicamente he estado leyendo un pequeño contrato que hay ahí Como no sé cómo está Twitch, como sé que Twitch y Youtube son Bueno, son como una especie de rivales, pero que tampoco tienen rivalidad Porque esto es diferente a YouTube Entonces, no sé, no quiero lo que es liarla y Y cometer errores, que ya me han dicho Que ha habido canales que han cortado por hacer esto Pero vamos, que si el vídeo no está lo que es en Twitch No pueden decir nada, porque no tienen pruebas para decir Oye, es que este director de aquí Youtube y Twitch tienen los derechos de los vídeos al primero Al primero que le subas, claro Exactamente ¿Cuánto va del directo? Pues hemos empezado a las 7 Pero vamos, todavía nos queda, ¿eh? Vamos a ver la rutita Nos quedan 300 kilómetros Nos quedan 300 kilómetros Y luego al finalizar, pues a lo mejor, no sé, hacemos otra cosa O ya ven Sí, efectivamente, vamos a pasar el tren Voy a frenar todo, cuidado Frenamos la cabeza Vale, chicos, van a frenar en la parte delantera La cabeza del convoy arranca Tened cuidado si os cierro las barreras Vale, tenemos aquí una especie de paso a nivel El apilado no tiene un contrato Los socios sí tienen que firmar un contrato Y dar todos los derechos de los directos a Twitch O de vídeos de Twitch Amigo No sé, yo ya te digo Yo cuando me pusieron lo de afiliado Estuve echando un vistazo Y ponía no sé qué de que tenían derechos sobre los vídeos, etc Pero claro, cuando el vídeo ya no está en Twitch Twitch no te puede decir nada Porque el vídeo no está, desaparece Lo borran ellos, además Vale, esperemos que... Parar, 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 parar Se me cierra Que suerte Que suerte tengo que se me cierre Se me ha cerrado a mí Viene por allí, creo No Tiene que venir por aquí Ahí está ¿Veis? Cargo rail Vale, chicos Volvemos otra vez en marcha Tener cuidado por si se vuelve a cerrar El es precavido Antes de que le digan algo Claro, exactamente Antes de que nos digan algo Queremos estar seguros Porque vamos a ver No hacemos lo que es decir para... ¿Cómo decirlo? Para que nos llamen la atención Ni Twitch, ni Youtube De hecho, a mi Youtube Nunca me ha llamado la atención En 12 años que llevo ahí Y nunca Es que nunca me ha tenido que llamar la atención Pulido Bienvenido al canal Nunca me ha llamado la atención Por ninguno de mis vídeos Ningún contenido Siempre, además Procuro No decir palabrotas Siempre procuro Pensando que me están viendo niños Intentar ser lo más correcto posible Sí que tengo mi manera de hablar Yo lo entiendo Yo donde me he criado Utilizamos mucho Le Por ejemplo Le pegué Le compré Le compro Pues no sé Solemos utilizarlo Y no es correcto Correcto sería utilizar Lo compro Y etcétera Pero siempre procuro Hablar de una manera Sin faltar el respeto a nadie Ojo los de atrás Que hablamos De la situación Velocidad de 30 Voy a dejar un poquito de distancia Mario Y le veo que le pega Cuando me arrimo sobre todo Le pega algún pequeño lagazo Tiene un miedo Con JM Gamer Por la barrera Sí, 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 sí Por lo que me pasó en los países bálticos Madre mía Eh, que el otro día No sé si lo visteis Está aquí subido a Twitch ¿Vale? Íbamos en un convoy En el American Y me dicen Puedes evitar Puedes evitar El control Del pesaje Del camión Vale Yo tiro Tiro para adelante Tiro para adelante Tiro para adelante Y de nuevo Me cambia de golpe Cuando estoy al lado de la báscula Y me multa Digo yo Pues muy bien Pues básicamente Es lo que me pasó Con la barrera No se encendía No decía nada Pues yo Pues claro Iba yo ahí todo feliz Voy a pasar la barrera Y pa Toma accidente Andrés Pasa golpes Se le ha acabado el camión A Mario Mario Si no te sale el camión Pon el freno de mano Pon el freno de mano Pisa el acelerador Y suelta el freno de mano Hazme caso No, sigue tú Sigue tú Tranquilo No te canto Pues yo voy a ver Tú es tuyo Gracias Es que se buguea No sé por qué Pero se buguea Si, si Ya no he visto Ya Hola Antonio ¿Qué pasa? Ah, si Se buguea Eso ya está Bublador Y el chat Se buguea Me encanta Me encantaría parar a pescar ahora mismo Es que me encantaría Imaginaros que se puede parar Bajarse del camión Y ponerte a pescar Pues yo paraba aquí Menudo pedazo lago ¿Qué más? JM Eh ¿Qué más? ¿De qué? Ah, yo creo que deberías de poner Qué mal No puedo participar Del convoy Porque salí a comer Bah, ni te preocupes Ya tendremos otros Mirad ¿Veis lo que os digo yo? Esto es un error de la gráfica Lo que pasa con las sombras Que se quedan piseladas Eso es un error de las gráficas De la GTX 1060 1070 Y la 1080 Pero que no pasa en todas las gráficas Eh Solamente pasa en algunas ¿Y cómo van las cosas? Bueno Pues aquí Tranquilito Va muy bien el convoy Sin accidentes Llevamos más de 800 kilómetros 0% Bueno Un 1% No sé de dónde No sé si es que me he rotado Con algo O ha pasado algo Para ese 1% O a lo mejor El desgaste Del desgaste de las ruedas Que también puede ser Perdón, compañero Eh Nicolás Un segundito Un segundito De la tele Hay tormenta Y por eso No está Edelford No, Edelford sí está Está de coche pilot Está de coche pilot Eh Que le he visto dos veces ya Lo que pasa Que estará en la parte de atrás ¿Cómo va de gasolina? Yo necesitaría echar gasolina Sí, sí, yo igual Vale, chicos Quedan 200 kilómetros Echar un vistazo A ver si os llega Yo creo que llego Yo creo que llego Con lo que tengo Creo que llego Yo debería de llegar Porque sí que ha tragado Se ha comido más de medio depósito Se ha comido medio depósito Si no has tenido accidentes Cada 500 kilómetros Las ruedas gastan un 1% Sí, claro Eh Es eso Es el desgaste del neumático Ya te digo No he tenido ni un solo golpe Es que nada Ni un bordillo Vale, están utilizando la radio Pero no están hablando ¡Salud, bro! Pues os voy a decir una cosita Como el otro día Eché una rutita Aquí Ayer De la serie De Roar Optracker Saqué bastante dinero Tengo casi 300.000 euros Debería de comprar Un man como este Para la serie Que creo que no le tengo A ver, Mario Que no sale eso Llevas una cajita de muquete Venga, ¿en serio no sube Esta cuestecita? ¡Pum! Vamos a quitar El freno de estacionamiento Madre mía Si es una cuestecita chiquitita Vale, pues le he pegado Un golpecillo Estaba mirando Lo que es El tema del convoy Un segundito Hola JM Por primera vez Que te puedo seguir En directo Pues nada Aquí estamos De hecho Estoy todos los días A las 8 de la tarde Vamos a darle Un poquito de caña aquí Hace mucho Que te sigo en Youtube Angap Bienvenido al canal Saludos desde Argentina Un saludito a ti Y a Argentina 100 camioneros Creo que hay en el convoy Sí, sobre unos 100 100 y algo A lo mejor Tener en cuenta Que siempre A última hora Se suelen conectar Los últimos Siendo todos los camiones Muy pesados No Llevamos un motor De 400 caballos Pero muy pesado Muy pesado No Ir frenando No es que sea Están parados Adelante Vale chicos Tener cuidado Por la parte de atrás Vamos a parar En el artén Se me complica verte Por el cambio horario Ya Es que Sabes que pasa Cuando son las 8 Aquí Por ejemplo Donde es Edison Son la Me parece que Las 2 O la 1 Creo que es Entonces No sabría decir Bueno También Siempre es que estás Estoy trabajando Ah Vale Vale Si te toca currar No puedes hacer nada Eso está marcado Paramos aquí Paramos aquí A la derecha Voy a parar aquí Sin darle al tope Tenemos el freno Estacionamiento Mirad ¿Veis a Edelford? Ah no Espera Que es Edison Edelford tiene que estar En la parte de atrás Vale chicos Paramos en el artén Paramos en el artén Mira ¿Veis a Edelford? Ahí va Lo he hecho por la radio El camión también Ahora me dirán Eh Y fregando Y pegados a la derecha Que están parados en el artén Aquí en Puerto Rico Son las 2 y 12 Aquí en España Ya te digo Ahora mismo son las 8 Las 8 y 13 Acá en Argentina Son las 3 de la tarde Claro Es que es el problema Es que a las 3 de la tarde Hay una diferencia Muy Muy grande De Tema de De horario Si puedes dar la vuelta JN Necesito repostar con F7 Porque no puedo continuar Espera repite Necesito repostar con F7 Porque ya no me da más combustible Para la siguiente Ir frenando Y ponerse a la derecha Chavales Pegaos al artén Vamos a ver Pero por suerte Hoy estoy acá Carlos Bienvenido al canal Bienvenido Pegaos a la derecha Al artén Si es verdad Que vayan pocos de combustible Apagar el motor Acabamos de llegar chicos A 400 seguidores Aquí en Twitch 400 Y llevo una semanita Solamente llevo una semana Una seman No Una semana Como mucho una semana Y un día Están frenados Aquí adelante Ir frenando Vale ¿Quién es? Ya va a salir ¿Quién es? ¿Y este que me golpea? ¿Quién es? Ir saliendo despacio Ir saliendo despacio Ok ok Me has golpeado Tú Estoy saliendo Vale Voy para adelante Si se me hagas Eso aquí No se ha salido No me he hecho nada Vamos a dejar de levantar A Gino Vale Vamos a proceder A salir Vamos a proceder a salir Spoty ha querido una foto O algo Y se me ha parado Al lado del camión Demasiado pegado Y me la ha araña Tenía el camión Preparado Tenía el camión Preparado El camión Y todo Pero no he podido Si si No te preocupes Que tendremos Muchos combos Y deja pasar A los demás Que tiene un lag Tremendo Mira como molan Los caballos aquí Que guapo Vale Tenemos aquí un camionero Que está parado Vale Alejandro Me parece que es el chico Que tenía Mucho lag Vale Tenemos un radar Y esto está limitado A 70 Vale Pasamos aquí Bueno De hecho A 70 No vamos a pasar Mirar donde están Es que Que guapos Los ríos Así cortados Están guapísimos Los ríos Ya os digo De la window Venga Venga Bueno Pues lo que os digo Eh Desde que llevo jugando Al Eurotrack Desde la versión 1.1 Hace más de 5 años Y esto ha evolucionado mucho Antes no se veía así de realista Ni de lejos Pero claro Tener en cuenta Han mejorado pues Muchísimas cosas De hecho Me parece que ahora Estamos en direct 11 En el online Y antes Siempre se jugaba En direct 9 ¿Hacia dónde vais? No te puedes unir Porque estamos en convoy De empresa Lo siento No es No es convoy Con suscriptores Es de empresa Lo siento Es que tenemos que llevar El camión específico Y todo Tenemos que llevar Un camión específico Una carga específica Para ir todos igual ETS es perfecto Yo digo que es Una maravilla Es de lo mejorcito Ahora falta ver Cómo funciona El Strip El Strip Uy este Que se va Esto está en la cámara En la cámara de fuera Mirando hacia atrás Se va a pegar una torta Spotty Conduce bien Por favor El online es un Tiren 9 Aún me parece No, no, no Yo creo que lo cambiaron A direct 11 Ya eh Tengo que hacer la prueba ¿Vale? No, no he hecho la prueba A ver si un día Entro con el programa Que tengo Y compruebo Un momentito A ver si está en direct 11 Pero dijeron que sí Leandro Bienvenido al canal Yo ayer me instalé El Guitar Hero 3 Es lo más Qué viejas épocas Yo tengo ¿En qué Guitar Hero Empecé yo? Ostri, tío Igual No sé si fue El 3 Yo creo que fue El 3 Que luego salió El Aerosmith Salió el De Metallica El Guitar Hero 5 Yo creo que Empecé en el 3 En el 3 Pero eso ya Hace De ese juego Hace al menos 10 años No sé Me acuerdo yo Porque me la compré En la Playstation 3 Las nuevas plataformas De jugar en streaming Van a dar la posibilidad De jugar a todo El mundo con internet Y una pantalla No lo sé Tendré que echar un vistacillo Ahora mismo No te puedo decir Bueno chicos Vamos a ver Cómo va El tema del convoy A 33 kilómetros De llegar Hay que ir frenando Que hay un cruce No ha entrado la velocidad Que raro Un momentito El procesamiento gráfico Lo hace La nube Y el usuario Recibe el streaming Pues eso es interesante La cabeza está entrando En la ciudad Ya Eso es Muy interesante Porque yo ahora mismo Este directo Lo está haciendo Mi procesador Tienes poco gasoil Sí Pero ya terminamos Son 33 kilómetros Tenemos que terminar Justito por aquí Que no se lo digáis a Ginés Pero no No me acuerdo A qué empresa vamos Creo que la he marcado Creo que es ITCC Pero no sé Pero llego Pero llego Bueno Te circularé para afuera Pero llego ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa tío? Va aquí Casi sin combustible Así estamos todos ¿Qué te iba a decir? Sois los dos únicos Puntos verdes Que veo El tuyo Y el de Ibar Calderón Yo veo un punto verde Detrás Y Y los de adelante Ya Pues son Son de la empresa Todos Pues sí Hay bastantes Hay bastantes Por la parte delantera He empezado Haciendo el sexto Y ya Acidente Ojo Frenad detrás Que haya accidente aquí Toma ya Ojo detrás Quizá lo tengamos Por Discord Cuando acabemos Vale Vale Ojo Que aquí está Haciendo un accidente Frenad detrás Se me altera el camión Se me altera el camión Dice Vale chicos No me he metido En el Discord De la empresa Porque es que Si no Es un Es un jaleo El ruido Si me meto En una sala Son 10-15 personas Hablando a la vez Y Y no puedo ir leyendo Los comentarios Y todo eso Así que prefiero hacerlo así Ojo Los de atrás Que paramos Es como si pudiéramos Controlar tu PC Y jugar nosotros Lo que no sé yo Que tema de ping Tendría eso Claro Y luego Si son bastantes jugadores Jugando en un PC Hay que tener en cuenta A ver Como Si el procesador puede A ver gente Ir entrando a la empresa Ir aparcando como podáis No prepareis cola aquí A la entrada A San Juan Está uno de la empresa Que le van a Le van a banear Por estar ahí Bloqueando la salida Del taller Madre mía Vaya cola de camiones Mati Bienvenido al canal Intentar aparcar rápido Para no formar cola Aquí a la entrada Vale Yo no me voy a romper la cabeza Me voy a venir aquí Voy a aparcar tan feliz Y tan solo Chavales Tener cuidado Que hay un administrador Por aquí Madre mía Esta caja Como gira La caja Esta chiquitita ¿Dónde te parece? ¿Dónde te parece? Vale Vale Voy a ir aparcado Le dejo aquí Apago los dos Salimos un poquito Y a ver Cómo van entrando Y eso Bueno Aquí tenemos dos Que no son de la empresa Vamos a echar un vistacito Por aquí El tema del cruce Yo creo que bien Hemos llegado Y hemos invadido La empresa La hemos hecho nuestra ¡Vamos! Aquí cada uno Parca donde le da la gana Madre mía Bueno chicos Pues esto ya está Hemos llegado aquí Al finalizar Sé que las personas Que entres ahora A las 8 Vais a querer más Así que voy a hacer Una rutilla No sé Voy a anular la carga Ahora después Y Echaré una rutilla Justo al entrar A la empresa En la recta Soltar las cargas La verdad es que Cuando llegamos aquí Mira Si os dais cuenta Estos se están aparcando aquí Estos se están aparcando Así de lateral Nosotros Estamos aparcando aquí Yo aparco Ahora empiezan a aparcar A mi lado Y No sé Van a quedar bastante bien Vamos a poner aquí En la pajadera Pero bueno Yo creo que hemos llegado Pocos De todos los que hemos salido Creo que hemos perdido Bastantes camiones Vamos a echar un vistazo Al tabulador 88 Bueno Algunos hemos perdido No todos Pero algunos A ver A la entrada A la empresa Soltar las cargas Que buenos directos Que hace Bueno Esto nos finaliza aquí Ahora voy a soltar la carga Voy a pillar aquí una carga Y nos vamos de ruta Nos vamos Juan Nos vamos Juan Vale chicos Ha estado Ha estado de lujo El convoy No he visto apenas accidentes Todo muy bien Y Ha estado muy guapo Ginés Muchas gracias por el convoy Las carreteras muy buenas Ahí, ahí Como tiene que ser Hay que felicitar A la persona Que ha hecho el convoy Hay que felicitarla Edison Salió recién Del último cruce No sé si estará en el cruce O habrá llegado aquí ya Ahí está Ginés Rubio está aquí Cortando Siguen viniendo camiones Según van entrando Lo que es en el rango De Dice JM Que apenas había accidentes Menos mal Que lo hemos visto A mí No había accidentes Eso porque no venía La cola Vamos a ver En la parte delantera Bueno, delantera Entre los 20 primeros camiones No ha habido apenas accidentes Y aquí por la parte de atrás Tampoco Algún pequeño lag Y eso Muy bien El viaje en solitario Va con nosotros Yo volcaba y me quedaba Con las ruedas por arriba Bueno Me comí un lagazo de Pablo Y me enterró en la carretera Vale, chicos Yo voy a continuar El convoy ha estado muy bien Pero me tengo que ir ¿Vale? Así que os voy a dejar por aquí Luego entraré un ratito Por la empresa Sobre las 9 y media O así Venga Luego nos vemos Vamos a quitar Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vale, vamos a quitar la carga esta Que llevo el remolque Viva España, chavales Viva España Le quitamos Ya pasan ahí fotos por ahí Por el disco de la empresa Para que vaya el despiporre Que hay aquí en la empresa esta Venga, señores Os dejo Me voy Hasta luego Vive el admin Vale, chicos Vamos a salir de aquí De esta empresa Y para hacer un convoy ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se organizan? Pues solo los administradores Te lo pone Hay un espacio En el canal De Discord Que te lo pone Como se hace Vale, vamos a buscar Bueno, como hemos estado aquí Vale, vamos a hacer una cosita Hasta pronto Y viva Andalusia Vale, es que ¿Sabéis qué pasa? Que no sé si coger la carga aquí A ver hacia dónde van Esta no la puedo coger ¿Vale? Que alguien haga una Una foto Vale, una carga Tiene que ser externa Del minimapa Porque madre mía Chaval Como está la ciudad Esta es larguísima Primera vez llena la ciudad Mil kilómetros No, mil kilómetros No quiero meterle Vale, voy a seguir Echando un vistacillo Me salen cargas Mira, 745 kilómetros Pero claro Esta la cargo aquí en ITC Voy a cargar en ITC Cuidado Matías El admin está atrás Vais a ver Vais a ver la que se va a liar Ahora cargo aquí en ITC Y se van a venir todos otra vez Vale, ahora sí Ahora ya respeto semáforos Y todo Ya no estamos en convoy Ay, madre mía Eso sí Lo primero que tenemos que hacer Es buscar una gasolinera Y echarle combustible Todavía siguen entrando camiones A la empresa Mirad, mirad, mirad Todavía siguen entrando camiones A la empresa Yo me pongo a quedar Nada más Pero quiero cambiar el camión Madre mía Pero si viene todavía por ahí Un montón de la empresa Chicos Edison llega ahí Bueno, bueno, bueno Y hasta luego Vale, ya veréis la que se va a liar Nada más que me vean enganchar Van a venir todos Me voy contigo Vale, no voy a poder enganchar Desde la cámara interior Ni de coña Así que Cámara cero Encantamos Y nos vamos Madre mía Que loco está la gente De aquí De la empresa Vale, dejamos pasar Al americano Yo creo que viene un convoy Por ahí También Bueno, un grupito de camioneros No es un convoy Porque no son de la misma empresa Pero Un grupito de camioneros Bueno chicos Ahora sí Ya me voy yo solo Los de la empresa No se han enterado Que me voy de ruta Si no se hubiesen unido ¿Vale? Pero después del convoy Tan grande Bueno, pues he decidido Continuar un poquito más No es justo Que los suscriptores Que llegan ahora Los seguidores Que llegáis ahora En lo que es aquí A Twitch A las 8 Pues se os termine Lo que es decir El vídeo Así que le voy a dar Un poquito más de caña Y a ver que tal Vamos Pablo Que puedes Venga Dale caña Al camión Vale, ahora sí Llevamos En mi remolque De cama baja 11 toneladas Vamos A Si A U Y Ahí Valtis Metalurgi Vale 31.867 euros No está nada mal Kilometraje ¿Cuántos kilómetros tenemos? 810 Y lo primero que vamos a hacer Es echar combustible Vale Apagamos aquí Damos contacto Un momentito Que quito los intermitentes Y todo Bueno El combustible A 1.18 No está mal Vale No hace falta Que vayas a dormir Ya tienes camas ¿Cómo que camas? No Esto no son camas Esto son Remolques Directamente De cama baja Que a lo mejor Has escuchado cama Y has dicho que Te has pensado que eran camas De dormir No, no, no Además El sueño Está desactivado En el multiplayer Bueno chicos El directo bien Se ve todo genial Fluido Y demás Y veo que los comentarios Han quedado parados Un poquito Acaba de salir El vídeo De House Espera Que me voy De la carretera Un segundín La miniatura Llama mucho La atención Tiene un pequeño fallo Ese vídeo En el principio Vale Es un pequeño fallo De audio De unos 4 segundos Pero bueno No le he descartado El vídeo Porque son unos 4 o 5 segundos No pasa nada Oye ¿Por qué me está Mandando el sistema GPS Hacia atrás? A ver un momentito Vale Ya sé lo que pasa Me está marcando Un punto Que tenía yo seleccionado Y ahora tengo que Dar la vuelta aquí Vale Tenía que haber Comprobado el mapa Vamos a parar Aquí un segundito Vale Ahora que no viene Nadie aquí Paramos un segundito Entro en el mapa Lol tío ¿Por qué me ha mandado Hacia aquí? Si es hacia allí No lo sé Chicos No sé por qué me ha mandado Por aquí El directo Anda fluido Vale Perfecto Genial Le he cambiado La tasa de bit Porque ayer Me comentabais Que os iba un poquillo mal Entonces le baja un poquito La tasa de bit Bueno chicos Vamos a ir hacia los países Bálticos Y a ver Qué tal Qué tal están Mira aquí se van De la empresa Ay madre mía Se nos ha ido por ahí Washington Pero bueno Ir a hacer alguna entrega Alguna rutilla O algo Pues no sé chicos Darme comentarios No sé Irme dando comentarios Para ir contestando preguntas Porque no tengo nada Que comentar ahora mismo Después de un convoy De algo más de una hora Una hora y 40 minutos No me dejé No sé No sé No sé de qué comentar algo Ahora mismo ¿Seguirás con el aseto Corsa? Sí Sí, sí, sí Sin ningún problema No te preocupes Camiones verdes Bueno Azul 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 tirando a verde Bajamos un poquito La velocidad LV LV Con Twitch Bienvenido al canal No sé si he dicho bien tu nombre Pero es que os ponéis unos nombres Un poco complicados Vale Están quiqueando gente Espero que no tengan Lo que es decir La empresa todavía atascada Parece que no ¿Qué haces? No sé Aprende de las reglas De tráfico Madre mía Chaval Vale Estamos en la ciudad Donde hemos terminado Están aquí todos los compañeros Que no sé por qué me ha mandado Por esa autovía Es que no lo entiendo No entiendo por qué me ha mandado Por esa autovía Twitch no notifica De tour directo Pues No lo sé Tampoco os preocupéis Youtube tampoco Youtube tampoco notifica Cuando se suba un vídeo Y demás Vale Me está siguiendo Un chico de la empresa No sé quién es El que me sigue A ver Si lo puedo ver A torre Pues ya puede venir Porque Tenemos un viaje aquí De unos 700 kilómetros 740 kilómetros Vale Quitamos ese sistema GPS Un momentito Ahora leo los comentarios El combo ya terminó Sí Ya ha terminado 1282 visualizaciones Felicidades Muchas gracias Bueno Poquito a poquito A ver cuando llegamos Al primer millón Que en Youtube Los millones van rapidísimos Pero aquí Yo creo que va a costar Un poquito Para ver si puedo poner La velocidad Ahí 72 kilómetros por hora Uff Pedazo de convoy Muchas gracias Ha estado muy bien Lo ha creado Gines Y todo genial Un momentito Yo estaba viendo El directo en Youtube Proviso Pues esto está en Twitch El mío por lo menos Silva Bienvenido al canal Usé Así se llama El chico que llevo detrás Ah no Ya se ha ido Pensaba que llevaba Un chico detrás Todavía Pero no Wilfo Wilfo Perdón Bienvenido al canal Ah Edison Estaba en directo No me ha dicho nada No me ha dicho Absolutamente nada Kid El convoy ha estado muy bien Ha estado muy muy Vas a estar mucho tiempo En ruta Por unirme Pues voy a hacer una rutita Esta Son A ver Espérate que te digo Es que no he avisado a nadie No he avisado a nadie He cogido la ruta He visto la hora Y He tirado Son 675 kilómetros Voy en dirección Países bálticos Y estoy pasando Bueno por aquí De hecho vamos por donde hemos venido En dirección contraria De momento No te puedo decir exactamente Si consigues lo que es decir La ubicación Por mi perfecto Vale voy a quitar el sistema GPS Vale La ciudad es SC Bueno S Z C Zen Zin Vaya nombrecito Ok Cojo mi Volvo Y me uno a ti Ok Vale Perfecto Ya te digo Kid No he avisado a nadie Directamente he cogido la carga Y he salido Después de un convoy Un poco de tranquilidad Viene bien Madre mía El nombre del pueblo Si Buah Pues espérate A donde vamos ahora Donde vamos ahora Ni se pueden leer Cuando yo sepa tu destino Me uno a ti Dime que servidor estás El mismo En simulación 2 No he cambiado de servidor Nos vamos de Turis Bueno ya sabéis que ahora me invito Procuro leeros a todos Realmente Y Somos poquitas personas Somos 40 ahora mismo En el directo Entonces No hay ningún tipo de problema Para Poder leer los comentarios Luego ya Lo he dicho muchas veces Aquí en Twitch Pero es que Cuando seamos como en Youtube Mil personas Luego es una locura Fairbush ¿Cuándo lo vas a subir? Pues mira Mañana lo voy a grabar A ver si para el martes Lo puedo subir Mañana tengo que grabar El juego de reparación De las casas Y el Fairbush Y luego hacer el directo Lo que es aquí en En Twitch Que bueno No sé cómo iría el Fairbush Segundito Segundito Que me voy Qué frenazo Menos mal Que no tenía nadie atrás Vale Pensé que era recto Y hay una curva aquí A ver Segundito Lo que te estaba diciendo No sé si el Fairbush Me tirará bien en directo ¿Vale? No lo sé Tendría que hacer pruebas Tengo poco tiempo De ver tus vídeos Y están muy buenos Muchas gracias Infinity Infinity Bueno la verdad Ya sabéis que el canal de Youtube Le hago Siempre con Siempre lo hago Con juegos que me gustan Que los disfruto Y vosotros como seguidores Lo veis Lo veis que me gustan Muchas personas me han dicho ¿Por qué no juegas al Al Farming simulato? Y yo Es que no me gusta el campo Y me lo pedís muchísimo Pero No sé Es que no me gusta Mirad Las barreras se acaban de abrir Como se me cierren de golpe Me voy a cabrear Menos mal No se han cerrado Hala Hala He pasado ahí a toda leche Dime la ciudad A la que vas Y me uno Un momentito ¿Vale? La ciudad a la que voy es Siauliai ¿Vale? Y está en Los países bálticos Es que aquí ahora mismito No me sale Vale Mira Voy a hacer una cosita Kid Espérate Hago una cosita Hola Vaya bachaco Que había ahí Para un segundo Y te enseño el mapa ¿Vale? Mira el mapa Esa es la ruta ¿Vale? Píllate esta ruta Ponle la voz Al sistema GPS Venga va Ya que estoy aquí La ponemos Eh Opciones Sonido Sistema GPS Volumen de la navegación GPS Aquí Ponemos a Roberto Porque Almudena No me gusta mucho Advertencia de velocidad Sonido Vale Ya está Todo preparado Vámonos Vale Quitamos esto Tanto el nombre de la ciudad Y de los pueblos Pertenecen A un trabalenguas Si La verdad es que si Bueno Y luego en Escandinavia Está que si Ping, Wong, Jin Hay un montón de ciudades Súper raras Para Para pronunciar Me gusta mucho La variedad De Que juegas Bueno De juegos De juegos Y simuladores Que subes Muchas gracias De eso se trata Un poquito Lo que es decir Que tengamos variedad Eh Eso es bueno Muchos se dedican a subir Casi siempre lo mismo Si hay canales Yo conozco canales Que suben Fortnite Y no cambian En Fortnite 24 horas Canales de GTA Que son GTA 24 horas Eh Yo siempre he variado Que si un poquito De coches Un poquito de Construcción No sé Un poquito de variedad Vale Me estoy pasando de velocidad Me ha pitado Vale Vamos ahí Julio Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Hay un vehículo ahí parado Una furgoneta Con una persona Que si os digo la verdad No sé qué está haciendo ahí Ni idea Vale Vamos a ver Qué hora es Eh Vale Voy a encender las luces Porque dentro de poquito Van a empezar a salir Los mensajes De los administradores Vamos solos Por la carretera Allá Matero Toma Me explicó Edison Me explicó Que es un té Eh No La verdad es que No No solemos Beberlo Sí La verdad es que Los canales Que solamente suben Fortnite GTA Y PUBG Son 100% repetitivos No sé Esto de las rutas Es diferente Las carreteras Siempre son diferentes Eh No sé cuántos kilómetros Tiene Eurotrack Pero es que es una bestialidad Y luego Si te aburres el Eurotrack Tienes American Luego tienes el Fairbus Tienes El Touribus No sé Hay muchos juegos Eh JM ¿No te apetece Subir alguna partidita De counter O dejaste de jugar? Bueno Dejé de jugar Pero seguimos Eh Seguimos jugando ¿Vale? Nos conocemos los mapas Sabemos todo Los gol y todo El único problema que hay Es que el counter Stray en mi canal Está muy muy mal recibido Si yo subo un vídeo De counter Stray Al canal de Youtube Tiene 3000 visualizaciones 4000 como mucho Entonces Eh No lo juego No lo juego Para el canal Pero si lo juego Tengo más de 1400 horas Jugadas Yo de GTA Solo veo roleplay Hace poquito Estuvimos jugando roleplay En un servidor Que nos invitó Para girar a la izquierda Que nos invitó Roberto Y Estaba muy bien Pero lo que pasa Es que los jugadores Desde mi punto de vista No rolean bien Gira a la izquierda Mira Perfecto JM ¿Por qué ya no alzas? ¿Por qué no? Se dirás ¿Por qué no subes vídeos De Fairbush? Eh Tengo que grabar Eh De hecho este lunes Voy a grabar Y voy a ir Ya estoy esperándote JM En la ciudad Donde tienes que llegar ¿En qué ciudad estás? ¿Qué? Porque acabo de pasar Una ciudad Bueno Era un cruce Era un cruce No era una ciudad Vale Tú échate un vistazo En el mapa Para que veas Más o menos Por dónde voy Ah Pero claro Pero yo luego Voy a entregar La carga Allí ya Y a lo mejor Corto ya el directo Kit Vente en dirección Contraria Claro Es que la ciudad Donde yo voy A entregar Estoy a 500 kilómetros Ahora mismo Ay madre mía Que se me ha ido El kit Por ahí perdido Vale Cógete la ruta Por la que yo estoy Y vente en dirección Contraria Cuando nos crucemos Para un poquito Y te unes Vale Voy a quitar El sistema GPS Bueno bueno 36 graditos Que hace aquí En el estudio Y eso que tengo ahí El aire A tope Lo tengo a full Vaya recto Solo pocos Que me la pego Solo pocos Rolean bien Otros se sobrepasan Bueno Y nosotros Dimos con gente Que utilizaba chetos Vale Que utilizaba chetos Se ponían invisibles Bueno Es que no puedes Vamos a ver Si tú eres policía Sales de una persecución Y el coche Que llevas enfrente Activo un cheto Y se vuelven invisibles Pues Que quieres que te diga Todo el rol Se va Se va a la basura Crash Thean Racing ¿Lo tienes? ¿No? Luego le echaré un vistazo Porque no sé ahora mismo Que juego me dices Crash Thean Racing No me suena Por cierto Ya pasé las fotografías De la llegada Del convoy A la empresa Vale Luego le he hecho Un vistacillo Que la hemos invadido Si, si, si La verdad es que si El Ace Combat Se ve bestial Estoy teniendo problemas Para mantener el contenido Del canal secundario Chicos Es que No doy No doy así Si estoy lo que es aquí En Twitch Estoy con el canal principal Y luego el canal secundario No sé Me falta tiempo Me falta tiempo al día De hecho Tengo que abrir vídeos Que tengo subido La serie de Mafia Al 100% Lo que pasa es que La tengo que programar Para que se abra A ver si lo programo Para que se empiecen a abrir A partir de mañana Vale Luego las veo Aquí Cuando las pases Bajamos velocidad 50 Menudo puentecito Chicos Estas son las cosas Que os digo Este tipo de puentes Este tipo de De sitios Que el euro Pues mola mucho Vale Me ha cogido Sergio Creo que es de la empresa Gira a la izquierda Por la pintura Me ha parecido Que es de la empresa Y por la caja Que lleva Casi que también Exacto Un momentito ¿Vale? ¿Por qué no subes A tu excedente? ¿Qué pasa? Vaya recto ¿Qué más? ¿Con mercancía O no? No me ha dado tiempo A coger una Ah, vale, vale, vale Vaya recto Vale, a ver Crash Bandicrow Pero el de carreras Ese es un juego El juego que te digo Ah, el Crash Bandicrow Claro, es que Como he leído Crash, Tean, Racing Sí, sí, sí Ya sé cuál me dices A mí me encantaba El Crash Bandicrow Pero eso es un tipo Copia del Mario Kart Si no me equivoco JM, E-Racing O RF2 ¿Arias directo? Pues no lo sé A lo mejor me meto A jugar en E-Racing A lo mejor Mira, me meto En la página de Sasu Gaming Que tiene ahí Un código de 3 meses Me parece que por 10 euros Me lo pillo Y le doy Le doy caña en 3 meses Si me mola Continúo Si no me mola Pues lo dejo Y ya está Pero no sé No sé No os puedo decir ahora mismo Tener en cuenta Que ahora mismo Con el Eurotrap El Houseflybear El Carmezzani El canal secundario Y ahora Los directos en Twitch Me falta tiempo Es que me falta tiempo Es un remake Del nuevo Vale, vale, vale Le probaré Le tendré que probar Muy, muy buena Me ha gustado muchísimo Y además Muy bien organizado Vamos No tengo quejas Como caminero No tengo quejas Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Bueno, hasta aquí Te acompaño Venga, hasta luego Que no tengo Que no tengo el mapa Vale, vale Perfecto Es que me manda Para los países bálticos ¿Veis? Esto es una pena No tiene el mapa No puede venir Muchas gracias Se agradece muchísimo Bueno chicos Voy a ver un momentito Los datos Del Tema del viaje Estamos a 341 kilómetros Y hemos dicho Que llevo Semirremorques De cama baja 11 toneladas Vale, es que la ciudad Es súper rara Es Siauliai Es súper raro El nombre Bueno 31.867 euros Me van a pagar Y Nada Tenemos muchísimo tiempo Para llegar Vale, me está diciendo Que voy pasado de velocidad Voy a bajar un poquito La velocidad Que sí que voy Un poco pasado Vale, ahí ya no debería de pitar Por eso Se agradece muchísimo Lo que es decir Ese aporte ¿Vale? Se agradece muchísimo Pero si en el canal Secundario Sube variedad de juegos Sí Allí subo Todo lo que no puedo subir Al canal principal De hecho Tengo casi 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 Grabado al 100% Eh Death Island Death Island Death Island Le tengo grabado El remake Le tengo grabado Casi al 100% Cuando le tenga al 100% Lo subo Subo todos los episodios Y lo programo Para que se abra Que es un juego Que es un juego Que me gusta Me gusta bastante Ese de zombies Además que se ven muy bien Le han hecho Una remasterización Muy buena Llevas plumas Con esas 11 toneladas No Es que lo que llevo Es esto No pesan Son remolques pequeñitos No pesan nada Bueno El camión tiene 400 caballos Así que no está mal Sube Formula 1 2019 Te voy a decir Estuve subiendo Formula 1 2017 Me criticaban mucho En el canal Lo tenía puesto Me parece que En difícil La dificultad Y me decían Que estaba jugando En fácil Porque me los comía Tal y tal Y al final Dejé de subir Sergio Bienvenido Bienvenido al canal No sé Dejé de subir Porque No sé Me desanimaron Los comentarios ¿Qué pasa? Estamos por aquí Ya hemos terminado El convoy Y ahora Bueno pues Una rutilla Hacia Hacia esta ciudad Nos faltan Unos 300 A ver si lo veo 283 kilómetros Y todavía No veo aquí Oye Kit ¿Estás por aquí Por el directo? Vale Aminoramos un poquito Tenemos un Peaje Camiones Camiones A la derecha Malkala Bienvenido al canal Vale Es una inspección Es una inspección Es un control Vale Vale Hacemos la inspección No sé si es De tu gusto Pero el canal secundario No te gusta subir No te gusta subir El Ah El Daylight Bueno Ese le tenía pensado Subirle después Del Death Island Que de hecho Voy a decir El Death Island Ya le jugué en PlayStation 3 Estoy preparado Para girar a la derecha Este otro no Este otro no le No le llegué a jugar Siempre hay Hitler Para el Formula 1 Sí Demasiados Alex Bienvenido al canal No sé Yo que cuando empiezo A subir un juego Y me empiezan a criticar Así Sin ningún tipo de sentido Y demás Al final me desanimo Y digo Mira que le den por saco Lo dejo de subir Y ya está Por eso muchas veces Últimamente Grabo lo que son Las series completas Y lo subo al completo Porque es que me desanima Vosotros tened en cuenta Tú pones todas tus ganas Te compras un juego Que lo vas a jugar ¿Vale? Lo subas al canal de YouTube O no Lo vas a jugar Porque yo el Formula 1 2017 Me hice dos temporadas Y subí tres vídeos al canal Entonces Yo jugarlo Lo seguí jugando Lo que pasa que Como me lo criticaban Pues dije Mira No lo subo Es lo que hay ¿Dónde estoy? Pues Ahora mismo En un control De carretera Estoy preparado Para girar a la derecha Gira a la derecha Vale Giramos aquí un poquito A la derecha JM Te vas a recoger La RTX Super ¿Será si vas a comprar La RTX Super? Sí La voy a comprar Pero ahora me invito a uno No me ha dado tiempo A leer la persona Que se ha suscrito al canal Bueno Suscrito Seguido Bienvenido al canal No me ha dado tiempo A leerte Pero JM Ya vi varios Streaming Que suben F1 Y lo agreden Si es que la gente Es Yo que sé Tío Es que Vamos a ver Es un juego ¿Vale? Es como el otro Mucho simulador Mucho lo que quieras Pero realmente es un videojuego Tú aquí puedes simular Cómo es la vida real Pero no es la vida real No sé si No sé si me explico Alex Creo que has sido el último En suscribirte Bienvenido al canal Bueno, enseguida Cuéntame ¿Por qué no subiste más Call of Duty? Porque se terminó ahí la serie Luego quedaba un prólogo Bueno, un final De unos 5 minutos Que me dio mucha pena Y no lo subí Porque las imágenes Eran un poquito fuertes Y dije Mira, digo Voy a eliminar esto del canal Mejor Y que no se suba Luego el multiplayer De Call of Duty Lo siento Pero es que no puedo Siendo jugador De Counter Strike No puedo Me raya muchísimo Eso de ver gente Saltando y pegando Tiros a lo loco Eso me raya muchísimo Claudia GM Es la que me ha seguido Bueno, bienvenido Muchas gracias No me ha dado tiempo a leer Hay algunas veces Hay algunas veces que estoy aquí Mirando la carretera Y no puedo Si no me gusta algo No lo miro No critico Los gustos ajenos Yo es lo que he dicho Muchas veces Si no te gusta algo Que estás viendo Estás a un clip De ratón De la felicidad Coges el ratón Y dices Oye mira Me voy a ver A Vegetta Me voy a ver A Willyrex A Stash A Fargan A quien sea Y directamente Cambias de canal Yo no le digo nada A nadie Continúe en la derecha Y vuelva a salir A la derecha Paladin Overwash No he jugado Ninguno de los dos Pero me quedaría Con Overwash Por lo que he visto Me parece un poquito Más Entretenido A mi gusto A mi gusto Si te metes En el panel De control Desde el portátil Pude ver Ya El problema ¿Sabes qué pasa? Que estoy viendo aquí El directo Para que no se me ¿Cómo decirlo? Para ver que va bien Que va fluido Que no se queda tonto Que no se corta Para decirlo claro Entonces estoy en esta pantalla Cuando tenga la otra pantalla El otro monitor Ahí sí Ahí voy a poder poner Directamente el OBS Y el OBS Me va a decir Oye Tal persona Te ha seguido Tal persona Se ha suscrito Tal persona tal Vale Tenemos que girar Aquí a la izquierda Continúe en la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Algunas veces Me olvido De que llevo El sistema GPS Activado Gira A la izquierda Vale Vale Pues no veo aquí No sé si estará aquí O se habrá ido Luego otra movida Aquí para ser Socio en Twitch Hay que cumplir unos requisitos Que dos son fáciles ¿Vale? Uno es transmitir 25 horas Y 12 días diferentes A la semana No hay ningún tipo de problema En esos dos Pero el mantener Una media En los 30 últimos días De 75 personas Es un poco complicado Bueno Entre comillas ¿Vale? Si hago un poco de spam En el canal de En el canal de Youtube Directamente Rápidamente consigo Lo que es decir Que vengan más personas aquí Pero es que tampoco Lo estoy Lo estoy promocionando Mira chicos Mañana Voy a intentar A ver si puedo Quedar con Edison Y hacemos una cosita Eh JM Estoy en el pro mod Vale, vale, vale Pensaba que estabas Esperándome por aquí Pero vamos Ya voy a cortar Voy a cortar ya el directo Dentro de un ratito Cuando Cuando entregué la carga Tengo que hablar con Edison A ver si mañana Podemos hacer un Counter Strike Versus Dos Versus dos Competitivo Que No sé Nos suelen salir partidas Muy entretenidas Vale Kid Lo siento tío Es que no he avisado a nadie Ya te digo He cogido la mercancía Y Y he salido de ruta Ok Es que me acabo de dar cuenta De que Se ha hecho Twitch Y lo sigo de verdad Hace mucho tiempo En Youtube Hace mucho tiempo Que tiene el canal de Twitch No Una semanita Y un día Bueno Lo creé hace dos meses O así Pero Realmente estoy subiendo ahora Ahora es cuando estoy subiendo aquí En Twitch Bueno chicos Mirad este DLC La zona Porque es bastante bonita Vale Vamos a bajar un poquito La velocidad Que me está pitando ahí Porque esta carretera Está limitada A 60 Vale A 70 Bueno Marcamos ahí Esté preparado Para girar A la izquierda Destiny 2 ¿Lo jugaste? Eh No Gira A la izquierda Vale Tema de combustible Vamos bien Rango En el counter JM Nada Eh Platilla Cuando empecé a jugar Me tocó Mira Te explico El rango que tenemos realmente Sería de Nova 2 A Nova 3 Vaya recto El problema que tenemos Es que nos tocaron Un montón Pero un montón De hackers En el año 2016 Esté preparado Para girar a la derecha Nos reventaron El rango Que no hemos sido capaces De salir de De silver Es que no hemos sido capaces Y sabiendo Gira a la derecha Sabiendo un montón de humo Sabiendo un montón de De flash Eh Reventando muchas partidas Incluso Mira Te voy a explicar Yo estaba En maestro elite Eh Me acuerdo que eché 16 competitivos Los últimos 16 competitivos Ganándolos Y El counter No subió de rango No me subió Ni a Nova Ni nada Sabéis Luego perdí Tres Tres competitivos Los perdí seguidos Y después de esos Tres competitivos seguidos Al pozo Vale Vamos por aquí Fuimos al pozo Eh Eso significa Que me bajaron de rango Gira a la izquierda A ver Me están metiendo En un control Ah vale Que vamos por la izquierda Ahora Vale 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 Que cambiamos El sentido De la carretera Vale En este En este País Se tiene que conducir Por la izquierda Los países bárticos Están muy bien hechos Claro Es el último DLC Que han hecho De todas maneras Está muy Pero que muy Trabajado No Pues es por la derecha LOL Ostras Entonces ¿Por qué Te hacen parar En el carril De la izquierda? Que guapa Esta zona ¿Eh? ¿Por qué le doy? Seguro que es por la derecha Las señales Vamos a ver Yo las señales Las tengo aquí A la derecha Entonces Tiene que ser por aquí Si, si, si Me marca allí La señal Que es por la derecha Eh Que bronca da eso En el TSGO Buah Y cuando tienen 1400 horas Te cabrean mucho Te lo digo yo, eh Yo me cabrean muchísimo En el counter Hubo una época En el año 2017 2018 Que fue increíble Me tiraba en el counter 40 horas semanales Y no es broma, eh Me tiraba 40 horas semanales En el counter Eh Aprendía humos Aprendía Mil millones de cosas Te metías en las partidas Reventaba 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 Te costaba 10-15 partidas Subir Un rango Y 3 o 4 partidas Perdidas Te bajaban Entonces ya Bueno Dejé de rayarme por el rango Y dije Mira Que me da igual Además Que en Silver Y en Nova Hay un problema Y es que hay Mucho 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 Smooth Que muchas veces No son hackers Son smooth Porque nos han tocado Smooth De global Y telita Y telita Telita Para sujetarlos La oficina La tenías Por la izquierda Pues Y pues no quería Ir a verte Hasta allá A ver un momentito Que quito esto de aquí Que no puedo leer bien los comentarios A ver La verdad es que si no Que si Y si no tienes El Prime Mucho peor Yo actualmente No tengo Amazon Prime Lo quité hace unos 4 o 5 meses Porque no veía la tele Tampoco compraba en Amazon Entonces dije Mira Lo voy a quitar Porque no No lo utilizo Y ahora me invito Estoy pensando En cogerlo Estoy pensando En cogerme el Prime No sé si darán Por streamear Aquí en esta plataforma Te darán alguna ventaja O algo siendo Prime Pero Estoy por Por cogerlo Que edición de TS Es buena para comprar Uff No sé Ahora hay packs Que vienen muchos DLCs Pero no te sabría decir Ahora mismo Sé que está la Gol Está la Goti No te puedo decir No te puedo decir Bajamos un poquito La velocidad Despacito Un poquito más Ah no El Prime Si le tenemos Le tenemos Desde hace Gua Desde el año 2017 O así Le tengo yo Pero vamos Que te da igual Si alguien se quiere Se quiere poner chetos Ahora con las cuentas gratis Es una locura Martín Muchas gracias Por hostear El directo Bueno El tema del Prime Del Counter Strike Mola bastante El tema de De cómo lo están dejando Pero el problema Es que lo han puesto gratuito Fue el Bienvenido al canal El tema son las cuentas Gratuitas Tener en cuenta Que siempre tenemos Algún amigo Que muchas veces Oye pues mira Que no tengo todavía El nivel 21 Para poner Prime Etcétera Y sabes lo que pasa Que juegas sin Prime También Yo soy de los jugadores Que cuando empecé a jugar Me encontraba peonzas Claro Y empiezas a jugar Contra Strike Y ves peonzas Y dices Wow Venga Pues toma fiesta ¿Qué haces contra este tío? Nada Pues nada Pasas la partida Para que no te quiqueen Y te pongan una penalización Y ya está Tendrías que poner Por aquí JM El enlace a tu Discord No es mi Discord Es el enlace De De la empresa Que la empresa no es mía La empresa es de Mía De Edison De todos los que estamos dentro No solamente en mí Yo puse la idea Yo hice el Discord Y luego Ángel Edison y los demás Pusieron lo suyo Y Y entre todos Se ha creado A ver un momentito Vale Está el cartel ahí Súper bajito Vale Ya he visto el nombre De la ciudad Así que muy lejos No estamos ¿Cuáles son las características De tu PC? Tengo un vídeo En el que enseño El ordenador En YouTube Buscarlo ¿Vale? Buscar Mi nuevo PC Entre los vídeos Del canal Mi nuevo PC Agus Es un Vamos Básicamente te lo digo Tiene 32 GB de RAM Una gráfica GTX 1060 De 6 GB Un procesador I7-8700 Y No sabría decirte Mucho más Éstate un vistacito Lo que es Al Al tema del vídeo ¿Cuándo un próximo convoy? Eso en la empresa No te puedo decir ¿Eh? Eso en la empresa En la empresa Pues Se pondrá Vale Bajamos a 50 Vale Mantenemos ahí ¿Los sim no te gustan? Sí De hecho Subí al canal Los sim 4 Subí Continúe en la derecha Y vuelva a girar a la derecha Si mal no recuerdo Subí 5 De 5 a 10 episodios Gira a la derecha Vaya recto Vale chicos Tenemos la empresa Justamente aquí Este juego relaja muchísimo Vamos a ver Son camiones No vas a la carrera Con ellos Ten en cuenta Que es conducción Es Procurar ir Todo lo que se pueda Más realista Yo no puedo hacerlo Porque leyendo los comentarios Es imposible Voy leyendo los comentarios Y el camión se me Uff Se me va para acá Que se me va para allá Etcétera Pero lo suyo Es hacerlo De la mejor manera posible De hecho os digo Es el único juego Eurotrack Es el único juego Que llevo Vaya recto 5 años Más de 5 años jugando Y no me aburro Esté preparado Para girar a la izquierda Uff Que maravilla de Volvo Que ganas tenías De cogerlo Después de coger El de 400 caballos El man Gira a la izquierda Vale Tenemos la empresa Por aquí Con gran movie Bienvenido al canal Esté preparado Para girar a la izquierda Vale Tiene que ser esta Gira a la izquierda Luz más Xpló Este es de la empresa Bienvenido Gira a la derecha Vale Pues ya entramos aquí En esta empresa Gira a la izquierda Aquí estamos Sin problemas Aquí estamos Sin problemas Bueno Por lo menos No está mal Lo que ha dicho Vale chicos Aquí voy a aparcar Totalmente de lujo Va a ser Súper facilillo Tiramos un poquito Ahí resto Pues nada Sacamos el melón Por la ventanilla Espérate Porque se me ha ido Un montón Ahí La leche Ahora me he acostumbrado Al camioncito ese De juguete El remolque ese De juguete Que teníamos antes Y tela Vale chicos Hago la entrega Si uno de camiones amarillos Ese a mi También me golpeó Al pasarme Bueno Vamos a ver El tema de los convoys Ya sabéis lo que pasa Hay golpes Hay de un poquito De todo Vale Es una cosilla Ahí normal Bueno chicos Pues creo que Lo voy a dejar por aquí Voy a ir a ducharme Estoy totalmente Chorreo en sudor Después del convoy Y este viajecito Han sido unas Dos horitas y media De directo Y Ha sido un placer Lo que es estar Con vosotros aquí Los de Trans Andalucía Son Unos pesados Jodían como nunca Vamos a ver Yo es que lo que no entiendo Es que es un convoy De empresa No se que hace otra empresa Esto no es el No es el discord De un youtuber Es Es una empresa Entonces no se Por que viene otra empresa Es que no lo entiendo Pero bueno Estamos a ver Si localizamos los nombres Y se banean Que Es que no pueden venir Había unas reglas Han venido sin las reglas Sin las pinturas de empresa Entonces No pintan nada Que a mi me parece muy bien Que quieran venir a los convoys Y demás Pero Es que Tienen que entender Que esto es una empresa Es como si nosotros Vamos a todos los convoys De su empresa Solamente A fastidiar Pues Hay que tener un poquito De diferencia Edison ya está en contacto Con los de Trans Andalucía Pronto resolveremos el problema Vale Perfecto Me parece perfecto Edison Llega justito Justito A finalizar El directo ya Edelford Mamoncete Para Se agradece Vale Yo he visto volar un camión Pues yo al principio del directo He visto volar un remolque En una fábrica Antes de salir Y chicos Bueno Voy a finalizar aquí el convoy Voy a irme a duchar Que Os lo digo Estoy totalmente chorreando en sudor Así que chicos Despido aquí el vídeo Muchas gracias por haber estado en el directo Y Nos vemos Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.